Cachete Vamos a bailar cachete, vamos a bailar pechito, vamos a bailar ombligo Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo, bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos, si juntamos el ombligo Moviendo si se siente de lo lindo, bailando si se siente divertido Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito, movemos ombligo con ombligo Y si nos juntan juntos todos los seguimos ¿Y qué tal si salimos? Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar Aquí saco la queso, los de, saco los de, saco los de, saco los míos, con ritmo, nos movemos ¿Y qué tal si salimos? Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar Aquí saco la queso, los de, saco los de, saco los míos, con ritmo, nos movemos Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo, bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos, si juntamos el ombligo Moviendo si se siente de lo lindo, bailando si se siente divertido Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito, movemos ombligo con ombligo Y si no juntas, juntas todos los seguimos ¿Y qué tal si salimos? Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar Aquí saco la queso, los de, saco los de, saco los de, saco los de, saco los míos, con ritmo, nos movemos ¿Y qué tal si salimos? Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar Aquí saco la queso, los de, saco 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 los míos, con ritmo, nos movemos Vos a bailar, cachete Vos a bailar, pechito Vos a bailar, ombligo Empanar Vos a bailar, cachete Vos a bailar, pechito Vos a bailar, ombligo Empanar Y que traes y salimos todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar Aquí se con el queso, los de esas con los de esas Los dos o con los míos, con ritmo nos movemos Y que traes y salimos todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar Aquí se con el queso, los de esas con los de esas Los dos o con los míos, con ritmo nos movemos Y que traes y salimos todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar Aquí se con el queso, los de esas con los de esas Los dos o con los míos, con ritmo nos movemos Y que traes y salimos todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar Aquí se con el queso, los de esas con los de esas Los dos o con los míos, con ritmo nos movemos ¡Vamos a bailar, cachete! ¡Vamos a bailar, pechito! ¡Vamos a bailar, ombligo de parar!